El cruce entre Javier García y Alejandro Camino por crisis en Venezuela El senador del Partido Nacional le dijo al panelista que es defensor del gobierno del Frente Amplio y del régimen de Maduro Vos no sos neutral, vos sos votante del Frente Amplio y estás igual que el Frente Amplio, defendiéndolo indefendible ¿Por eso defendes un gobierno como el de, Nicolás, Maduro, que viola los derechos humanos, que asesina estudiantes en la calle? ¿Por eso defendes un gobierno como el de, Nicolás, Maduro, que viola los derechos humanos, que asesina estudiantes en la calle? A un preso, indicó Javier García, molesto con un comentario de Alejandro Camino durante la emisión del jueves de Esta boca es mía, Tele 12 El político le había pedido la palabra a Victoria Rodríguez, luego que el panelista comentara que la posición del legislador del sector de la calle POU estaba teñida de campaña electoral ¿Cómo vas a estar diciendo que defiendo la violación de los derechos humanos? Soy el primero opositor a eso, lo interrumpió Camino. Lejos de querer bajar los ánimos de la discusión, García insistió, no se te nota Ofendido con el comentario, Camino dijo que el senador había pisado la baldosa floja de la falta de ética al adjudicarme intención política De inmediato, García le aclaró, ser parte de un partido político no es falta de ética El panelista, de todos modos, continuó con su defensa y explicó Simplemente dije que para salir de las dictaduras hay que salir negociando ¿Qué pasa si el debate había levantado temperatura? Victoria Rodríguez pidió no personalizar más la discusión Buscan convencer a los militares venezolanos Buscan convencer a los militares venezolanos La oposición La oposición desarrolla estrategia para conquistar a las fuerzas armadas, clave del poder Este fin de semana toma forma el plan de Juan Guaidó, líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela El dirigente político que el pasado miércoles desafió al presidente Nicolás Maduro juramentándose como mandatario interino del país busca afianzar sus pasos Los primeros se dieron ayer sábado Lo anunció el propio Guaidó en el Cabildo Abierto o reunión vecinal celebrado el viernes en la Plaza Bolívar de Chacao, quizá el municipio de Caracas más simbólico para la oposición En cada municipio haremos asambleas populares para rendir honor a las víctimas y propagar la información, avanzó el dirigente de Voluntad Popular Las protestas que precedieron a las marchas de la última semana dejaron al menos 26 muertos y casi 400 detenidos, sobre todo en los barrios populares Fue precisamente a través de esos cabildos que Guaidó, quien asumió las riendas de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero Logró reactivar a la población descontenta con el chavismo para conseguir una exhibición de fuerza sin precedentes en la calle Tomó el pulso de las bases opositoras y plantó cara al sucesor de Hugo Chávez con una estrategia inicialmente ambigua que, sin embargo, se fue definiendo poco a poco A través de la interpretación de tres artículos de la Constitución Bolivariana, el presidente del Parlamento puso en marcha un plan para relevar a Maduro, al que considera un mandatario sin legitimidad El apoyo explícito de la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, Canadá y los principales gobiernos latinoamericanos, salvo México y Uruguay, resulta determinante Pero Guaidó necesita también respaldo interno, no solo de sus simpatizantes o de todos los que se fueron alejando del chavismo sino también de una parte de la estructura del Estado, con las fuerzas armadas a la cabeza Aquí es donde encajan las actividades previstas para hoy domingo. Una jornada, señaló el político, que pretende dedicar a la pedagogía entre los militares Se trata de explicarles el alcance de la ley de amnistía que ofrece a los que abandonen a Maduro Nos vamos a organizar en pequeños grupos para que se la entreguen a la familia militar, a sus amigos militares, y después entregarlos a las comandancias cercanas, explicó Guaidó antes de destacar el carácter pacífico de esas acciones Sin el apoyo de al menos un sector de esa familia sería imposible alcanzar el poder. Así, pidió a sus seguidores que descarguen el texto de esa norma, lo impriman y entreguen las copias En pequeños grupos pueden acercarse a las comandancias y entregarlas El objetivo es lograr una quiebra interna de las fuerzas armadas, que en los últimos días ya han dado algunas muestras de hartazgo y han protagonizado a magos de desobediencia El tercer paso para continuar con el desgaste del gobierno será una nueva movilización, prevista para esta semana. Les avisaremos el domingo, hoy, estén muy atentos, adelantó Guaidó Su compromiso a este respecto no tiene matices, pidió a los venezolanos marchar hasta el restablecimiento de una democracia plena Es decir, agregó, hasta que logremos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres Papel clave Papel clave Papel clave Aunque nada fácil de alcanzar ¿Qué es el objetivo de la usurpación? ¿Qué es el objetivo de la usurpación? ¿Qué es el objetivo de la usurpación? Grupos de oficiales que defeccionaron señalan que organizan el retorno desde sus lugares transitorios de residencia en Perú, Colombia y otros países ¿Qué es el objetivo de la usurpación? ¿Qué es el objetivo de la usurpación? Comandantes militares rebeldes incluso sostuvieron reuniones secretas con el gobierno de Estados Unidos, el año pasado, para discutir sus planes de derrocar a Maduro Dentro de Venezuela, las filas militares han sido diezmadas, a medida que miles de soldados han desertado como consecuencia de que la hiperinflación ha convertido a sus sueldos en montos casi sin valor ¿Qué es el objetivo de la usurpación? Otros miembros de las Fuerzas Armadas dicen que quieren incorporarse al lado de Guaidó, pero temen al servicio de contrainteligencia militar, que castiga sin piedad a los disidentes Resulta imposible explicar las atrocidades que nuestro país ha soportado en los últimos 20 años Indicó Carlos Guillén Martínez, un teniente del ejército que huyó de Venezuela el año pasado, debido a que afirma haber sido torturado por agentes del régimen de Maduro Sostiene que él y otros planean el retorno con armas si el gobierno de Maduro continúa este año La crisis ha creado un enfrentamiento insostenible, un país con dos presidentes Las dos partes cortejan a los militares porque estos tienen la llave de control del país Este papel no es nuevo para las Fuerzas Armadas, que han estado involucradas en la política de manera reiterada y definieron el poder durante el periodo de Hugo Chávez La crisis venezolana marca un retroceso para la región en su conjunto, debido a que se creía que el ciclo de dictaduras, golpes e intervenciones extranjeras, había quedado en el pasado Mientras otros países de América Latina han fortalecido su democracia, Venezuela siguió un camino diferente de creciente inestabilidad bajo Maduro e incertidumbre sobre el futuro La inestabilidad que derivó en el colapso económico se retrotrae a los tiempos de Chávez Los venezolanos eligieron de manera reiterada a un líder que había intentado derrocar a un gobierno por la fuerza En 2002, se desarrolló otro golpe militar, apoyado por la oposición, que por un breve periodo desalojó a Chávez del poder con el apoyo de Estados Unidos ¡Gracias!